Y bueno pues amigos, ahora que tenemos un poco más de luz, vamos a poder revisar con más detalle esta nueva figura de Naruto. Aquí por la parte delantera, como ya hemos visto, pues nos deja ver algo de la figura. Y por los laterales tenemos capturas o imágenes, fotos de las posiciones que podemos recrear con esta nueva figura. Ya saqué las pegatinas de las cajas, así que vamos a sacar de una buena vez el contenido. Lo más importante es esto, pero vamos a ver qué más tenemos por aquí. Miren, el fondo que viene con esta figura es de color rojo. Las que encontramos en las cajas de las figuras de Dragon Ball Z son de color plateado, de esta misma línea. Ambas son de la línea SH Figuarts. Pero esto no es lo más importante, esto solamente sirve para ponerlo de fondo. Y aquí tenemos el manual. No viene nada más. Y hay que ver si este manual trae algo diferente. Pues no, es igual. Aquí nos enseña cómo ponerle las diferentes manos que nos vienen en la figura, también los rostros. Aquí también trae la bolsa de Naruto, que se la pone en el trasero. Bueno, es un manual simple, como todas las figuras de SH Figuarts. Pero lo más importante vendría siendo este personaje, Naruto Uzumaki. Muy gracioso, por cierto. Voy a sacar la última capa de plástico que tiene para poder verlo mejor. Está bastante duro. Y ok, ahora llegó la hora de la verdad. Vamos a ver qué tan buena articulación tiene, qué tan buena es su estabilidad. Bien, se ha parado súper rápido. Esto habla muy bien de esta figura. El rostro de la figura, pues, se mira bien. Pero también tenemos más rostros intercambiables aquí en la caja. Ahora se lo voy a enseñar. Tiene la insignia de los Uzumaki, aquí atrás en la espalda. También tiene un agujero, que seguramente va a ser para ponerle la bolsa de Naruto. Y pues a simple vista se puede sentir que es diferente a las figuras de Dragon Ball Z. Ya que, pues, en Dragon Ball Z todos los personajes son musculosos, pero este no. Naruto está bastante mequetefe. Inclusive está panzón, miren. Tiene una barriga bastante chistosa. Y pues está bien hecho, ¿no? Porque Naruto no se caracteriza por tener un cuerpo invidiable, ni una altura fuera de lo normal. Pero vamos a ver qué más tenemos aquí en la caja. Sus accesorios. Se ha movido todo el momento de sacar el blister. Estaba bastante duro. Y a ver, aquí tenemos tres rostros adicionales. Con el que viene la figura sería cuatro. Pero voy a sacarlo y voy a acercarlo para que lo puedan ver mejor. Este es un rostro, me parece, de preocupación, ¿sí? O de concentración. Recordemos que Naruto es la primera figura que están lanzando la línea CH Figuar de esta serie. He visto un Sasuke y déjenme decirles que si comparamos el rostro de Naruto con el de Sasuke, el Sasuke está mucho mejor hecho. Bueno, este fue un rostro. Y también tenemos este, que es un rostro de ataque. Para colocárselo cuando esté simulando, haciendo su técnica del Rasengan. Si Goku tiene el Kamehameha, pues Naruto tiene el Rasengan. Y este es el rostro que más me gusta de Naruto. Es el rostro de felicidad. Aunque es bastante parecido al rostro de concentración. Pero una vez que están puestos en la figura se puede apreciar mejor la expresión. Y ya lo van a ver más adelante. Otra cosa que me llama la atención de esta figura, de los accesorios, es que viene con su efecto de poder. Todas las figuras deberían venir con su efecto de poder. Y aquí Naruto lo trae. Es el Rasengan. Aquí tiene un orificio. Seguramente una de las tantas manos que viene con Naruto. Ah, aquí está. Esta es la que se va a ensamblar con el efecto de poder. Y ya está. Y solamente sería cuestión de ponérsela a la figura. Obviamente se la voy a poner más adelante en la figura para que la puedan ver. ¿Y qué tenemos aquí? Esta cosa debe ser parte del protector que se pone en la frente de Naruto. Aquí atrás tiene un orificio. La vamos a poner. Y ya está. Ah, miren. Esto hace que se vea mucho más parecido nuestra figura a Naruto. O aunque también podemos ponerse un poco más arriba. Y ahí está. Como si el viento se lo estuviera moviendo. Y poco a poco con estos accesorios le estamos haciendo que nuestra figura... se vea mucho mejor. Aquí también tenemos, como yo les había dicho, la cartera de Naruto. ¡Joder! ¿Qué cartera? ¿Su bolsa o qué será esto? Seguramente ahí debe tener su monedero de ranita. Y miren cómo se ve la espalda a Naruto ahora. Algo curioso que me pasó con Naruto fue que cuando escuchaba que mis amigos hablaban de Naruto, que es una nueva serie y todo esto, e inclusive la que llegaban a comparar con Dragon Ball Z, pues sentía un poco de recelo y decía, ¿Cómo carajo vas a comparar a Naruto con Dragon Ball Z? Y juzgué tal vez de mala manera este anime porque no lo veía y pensé que no iba a ser tan bueno como ellos decían. Pero por cosas del destino, un día estaban pasando Naruto por la televisión, me lo puse a ver y me gustó. Me pareció entretenido. Lo vi desde los exámenes Shunin cuando Naruto estaba pequeño. Muy buena serie, la verdad. Sigo pensando de que no es mejor que Dragon Ball Z, pero es muy buena serie. Si no la han visto, les recomiendo que lo hagan. Les va a encantar. Y a ver, sigamos viendo qué más tienen las cajas. Aunque solamente faltan ver estas dos pequeñas cosas que vienen siendo sus kunai. Está bastante complicado sacar esto. Se ven con mucho detalle. Están bien logradas. Y aquí también tenemos las manos de Naruto para poder poner estas kunai. Espero que sean estas. O no entra. Será así. Ahí está. Ya ven como no hace falta hacer los manuales. Y de igual manera, como tenemos ya una mano ensamblada con el efecto de energía, también podemos ensamblar las manos con las kunai. Y ya luego es cuestión de ponerse la figura en sí. Obviamente, vamos a verlo más adelante como se ve Naruto con su Rasengan y con las kunai. Pero de momento, ya esto sería todo lo que viene con la figura. Está muy bueno, se lo recomiendo mucho. Ya que Naruto Uzumaki es la primera figura que está saliendo de este anime. También hay un Sasuke que ya salió. Y obviamente, en estos días también lo voy a conseguir. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiarle el rostro a Naruto. Y para poner a este personaje en situaciones graciosas, te vamos a ponerlo al lado de Krillin. También al lado de Broly. Y al lado de ese insecto de Kakaroto. Y también de Vegeta Vegeta. Y bueno, pues amigos, ahora tenemos a nuestro Naruto. Pero en esta ocasión lo tenemos con el rostro intercambiado y con las manos también. Este insecto está pidiendo que le dean like a su video. Pero vamos a acercar la cámara para que pueda ampliar su rostro. Siendo sinceros, no es el mejor rostro que he visto en figuras de la línea SH Figuarts. Pero, como ya les había dicho, es la primera figura que están haciendo de este anime. En la siguiente figura que lanzaron, el Sasuke. Sí se ve súper, súper bien. Y se ve la mejora también de esta figura y la de Sasuke. Voy a conseguirlo también para que lo puedan ver. Y subir la revisión de esa figura al canal. Pero este sería el rostro de Felicidad. Aunque no se vea tan contento que digamos. Pero sigamos intercambiándole el rostro. Y ahora hay que ponerle el rostro de ataque. Y también vamos a hacer lo que sostenga su efecto de energía. El Rasengan. Y bien, nuestro Naruto ahora tiene puesto el rostro de ataque. Aunque a decir verdad, los rostros que trae esta figura todos son bastante parecidos. Pero le he puesto el rostro de ataque. Porque también le he ensamblado en la mano el efecto de poder. Como ya les dije, este Naruto viene con su Rasengan. Si Goku tiene el Kamehameha. Pues el personaje principal del anime Naruto trae el Rasengan. Y ya que hablamos de Goku. Vamos a posar a nuestro Naruto Uzumaki. Atacando al Insecto de Kakaroto. Y bueno, esta si sería una pelea bastante divertida de ver. Aunque si tendría que elegir a mi ganador. Obviamente tendría que ser Goku. El Kamehameha tiene un poder mucho más destructivo que el Rasengan. Igual me gustaría saber las opiniones de ustedes aquí abajo en los comentarios. ¿Quién creen que ganaría en una pelea entre Naruto y Goku? Y obviamente no hablo del Príncipe Vegeta. Porque él podría destruir a estos dos insectos en tan solo un segundo. Y bueno pues amigos, esta fue la revisión del Naruto Uzumaki. Espero que les haya gustado. También viene con sus kunai, pero ya no me alcanzó el tiempo a poner solo. Tengo una cámara digital que es un desastre. No es muy buena y se le acaba la batería enseguida. Así que hasta aquí vamos a terminar este video. No olviden dejar sus comentarios aquí debajo y apoyar con su like. Que eso ayuda mucho al canal. Y para aquellas personas que me preguntan dónde compro mis figuras de acción. Aquí debajo en la descripción de este video. Van a tener un link de referidos para que vayan y le pregunten al vendedor. Es una página de Facebook. Así que a él le pueden hacer todas las preguntas. Yo para mí me despido. Cuídense mucho y ya nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chau. Chau. Gracias por ver el video.